It's being recorded. El enfoque que hemos adoptado es un enfoque de ir creando interrogantes que podamos ir completando más adelante, no un enfoque así como demasiado, tal vez, sistemático, ordenado, para tratar este tema. Quiero que durante la clase al menos podamos generar algunas preguntas que ustedes puedan enfrentar posteriormente a través de la lectura o a través de las consultas a los que quieren en la clase, a través de las ayudantías. Por eso hemos partido el tema de inflación no definiendo la inflación, es el alza sostenida del nivel de precio. Hemos partido el tema de la inflación, porque todos tenemos esa noción, yo creo ya, ustedes a esta altura ya lo tienen que haber visto, por lo menos en introducción a la macro. Algo en la vida, la inflación no es algo importante en la vida de esta generación de chilenos. Pero algo de eso han visto. Yo quiero tratar de explicar un poco por qué la inflación es, en primer lugar, una realidad que tiende a producirse cuando las instituciones no son las adecuadas para evitarlo. Por ahí, por ahí hemos partido, ¿cierto? Y así en esta clase vimos anterior, vimos el impuesto de inflación, ¿no? Estuvimos en eso, ¿no? Viendo el impuesto de inflación. El equilibrio monetario, ¿cierto? Nos muestra que hay áreas de ingreso, ¿no es cierto? Bajo la curva de demanda. Esa área de ingreso que obtiene el oferente de dinero, que en este caso está dada por los saldos monetarios reales y la tasa de interés nominal. Esa área total de ingreso del oferente de dinero tiene dos componentes, ¿no es cierto? El generaje puro y el impuesto de inflación. El impuesto de inflación es el que tiende a ser de mayor tamaño. El impuesto de inflación es una fuente de ingreso para el oferente de dinero. Y de ahí, la inflación se transforma en una tentación, digamos, porque es una forma de obtener ingresos, de obtener transferencias desde quienes demandan dinero a quien lo ofrece. Y por lo tanto es algo que se busca cobrar. La inflación, al generar ingresos, se transforma en un incentivo, en un incentivo para generarla. Ese ingreso o impuesto de inflación tiene una tasa y una base. La tasa, la recaudación del impuesto de inflación tiene como tasa la tasa de inflación y la base son los saldos monetarios reales. A partir de ahí, la recaudación del impuesto de inflación, ciertamente que no es una constante, es una función logarítmica, bueno, lo podemos escribir logarítmica o si no va a ser una función exponencial, que tiene una parte exponencial. Se produce una aceleración muy fuerte en los tramos iniciales para la tasa de inflación. La recaudación crece muy rápidamente, alcanzando un máximo para caer después, para caer asintóticamente y terminar por hacerse cero. El tramo de aumento de la recaudación del impuesto de inflación es el tramo inelástico de la demanda por dinero. Vale decir, aumenta la tasa de inflación sin que disminuya demasiado la base del impuesto, que es los saldos monetarios reales mantenidos por la GED. Y entonces, a partir de esa realidad cuestión, al aumentar la inflación, aumenta la recaudación del impuesto de inflación. Hasta que se llega a un punto máximo, que es cuando la elasticidad de inflación de la demanda por dinero ya es igual a uno, menos uno, debería ser. Y de ahí en adelante, cuando la elasticidad es igual a uno, se alcanza al máximo. Y de ahí en adelante, cualquier otro aumento en la tasa de inflación, por más que aumente la tasa del impuesto, genera una reducción en la recaudación, porque reduce más la base del impuesto que lo que aumenta la reacción de los saldos monetarios reales. Y vamos bajando la curva, entonces, a cada vez a menores recaudaciones, hasta que llegue un punto en que la demanda por dinero, la demanda por saldos monetarios reales, prácticamente desaparece. Y es cuando la inflación es muy alta y, por lo tanto, el costo de mantener el dinero es prohibitivo. Entonces, los saldos monetarios reales desaparecen y con eso desaparece la base del impuesto. Creo que esto es muy importante tener en cuenta, y es una elección, para recaudar cualquier tributo se requiere de base y de tasa. Por mucho que subamos las tasas, eso no garantiza una mayor recaudación. Solamente cuando tenemos un cierto control sobre la base, no se desaparece la base, es que logramos ese resultado. Eso fue lo fundamental de lo que vimos la clase pasada. Y hasta aquí, no sé, era lo que estábamos tratando de entender. Ahora bien, no veo que haya preguntas en el chat. Si alguien tiene, además, alguna preocupación especial, voy a abrir. Adelante, Javier. Al final de la clase, vamos a hacer una prueba de que algunos puedan abrir su micrófono para ver cómo podemos funcionar en un diálogo algo más dinámico. Adelante, Javier. ¿Cuál es su pregunta? ¿Aló, profe? ¿Me escuchás? Sí. Ya, prefiero hablar así porque me está demorando mucho escribiendo. Profe, que aquí tengo que la elasticidad unitaria es la tasa que, o sea, es la elasticidad que maximiza la recaudación cuando la tasa de inflación es 100%, ¿cierto? A ver, no, no confundamos. No confundamos. Aquí usted ha dicho dos cosas. La primera es cierta que la elasticidad unitaria es la que maximiza la tasa de recaudación, ¿no? Ajá. Eso es cierto siempre. La más alta tasa, la más alta recaudación se produce a la tasa de interés donde la elasticidad de la demanda por dinero es unitario. Y eso es lo que mostramos en el gráfico. Bueno, yo les di un ejemplo en el cual eso corresponde a una tasa de 100% de inflación. Ah, pero ¿no es real? ¿No es una regla? No, no es una regla. Porque la elasticidad unitaria se da cuando la inflación es igual a 1 partido por L3. Siendo L3 un parámetro de la demanda por dinero que puede tener distintos valores. Y de hecho se estima para distintos países de distintas épocas con distintos valores. Si se diera el caso, si se diera el caso de que L3 fuera igual a 1, entonces sería cierto lo que usted dice. Ah, ya. La máxima recaudación se da para la inflación del 100%. Si L3 en cambio es igual a 0,5, la máxima inflación, o la inflación de máxima recaudación sería 200%. Profe, ¿y entonces qué compone L3? L3 es como una función que tiene la tasa de interés, entonces. ¿Qué es L3 entonces? Cierre su micrófono y vamos a ver qué es lo que es L3. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere decir algo o hablar algo? ¿Qué es lo que es L3? Requisitos básicos. ¿Qué es lo que es L3? L3 es un parámetro de la demanda por dinero. El parámetro que señala la respuesta que tiene la demanda por dinero a el costo de mantener dinero. Ahí está la función demanda por dinero. L3 es ese parámetro. Estamos trabajando con la función demanda por dinero. Lleva signo negativo, adelante, porque hacemos el signo explícito, y un aumento de la tasa de interés hace disminuir la demanda por dinero. En esta expresión semilogarítmica de la demanda por dinero, que es la que utilizamos, es la más empleada, eso es L3. Es una parte de la función de comportamiento que lleva a la gente a reaccionar y modificar su demanda de dinero cuando cambian digital. La estimamos como una constante, pero creo que también es bueno que sepamos de que esa constante refleja comportamiento de la gente. Y por lo tanto refleja su historia, refleja su experiencia pasada. Y así, este L3 tiende a ser mucho más alto en general en las sociedades que tienen una historia reciente inflacionaria. Y tiende a ser más bajo en aquellos países donde la inflación ya no existe por mucho tiempo, no ha existido nunca, o ha sido olvidada. Tiende a tener un valor mucho mayor. La gente se pone más saltona, por así decirlo, y reacciona más frente a los cambios en el costo de mantener dinero cuando existe una historia inflacionaria. Bien. ¿Estamos claros con esto? Bueno, yo creo que aquí hay un asunto de nombre, digamos. O sea, nosotros podemos llamar señoriaje a la suma de impuesto a inflación y señoriaje. Y entiendo que así se hace en el texto de Gregorio. Yo prefiero distinguir el impuesto a inflación del señoriaje y tratar el señoriaje como el señoriaje puro, que se asocia fundamentalmente a la tasa de interés real, y que por lo tanto es decreciente, necesariamente decreciente, en la tasa de inflación. Es un asunto, yo creo, que más bien de semántico. El señoriaje total tiene una curva de lafer o una curva de recaudación exactamente igual, prácticamente igual, a la curva de recaudación del impuesto a inflación. Yo le estoy llamando la atención de que la parte fundamental de los ingresos que obtiene un banco central por emitir dinero, una autoridad monetaria por emitir dinero, es el impuesto a inflación. En general, la parte del señoriaje puro, es de menor grado, es de menor importancia. Máxime aún en un mundo como el que nos ha tocado vivir después de la crisis subprime, donde las tasas de interés reales han sentido ser bastante reducidas. Señoriaje puro y señoriaje general no son lo mismo. Se le da en llamar señoríaje general a la suma de impuesto a inflación más señoríaje puro. El señoríaje puro solo se asocia a la tasa de interés real. El señoríaje general incluye el señoríaje puro y el impuesto a inflación. Tengamos cuidado, solamente cuidado, digamos, de aclarar bien a qué es lo que nos estamos refiriendo, porque son términos que lamentablemente no tienen un uso un uso demasiado preciso. Yo prefiero hacer la distinción. Creo que conceptualmente son muy distintas. El impuesto a inflación es algo que la autoría monetaria puede explotar para mal. El señoríaje puro es algo que se da como casi naturalmente, digamos, por el hecho de de generar dinero. volvamos entonces cómo se obtiene el el impuesto a inflación. Creo que es súper importante que se fijen en las formas de cálculo del impuesto a inflación. Esto que estoy marcando acá. Este es delta M partido por P. La autoridad monetaria obtiene ingresos y para ser justo esto es el el señoríaje más de la inflación de inflación creando dinero. El valor real del dinero que crea es el ingreso que obtiene. Todo ese dinero creado por la autoridad monetaria que básicamente le cuesta cero le sirve para comprar cosas. La autoridad monetaria compra activos reales en general compra activos financieros compra reservas internacionales compra créditos compra bonos etc. Con esa creación de con esa creación de dinero. Delta M partido por P. Ese es la vía a través de la cual la autoridad monetaria obtiene ese ingreso. El asunto es que cuál va a ser el valor real de eso depende mucho de cuál va a ser el valor de P. Y para entender eso podemos ver la fórmula que está a la derecha digamos y van a aparecer ya más claramente los dos componentes. El señoreaje ampliamente definido o el señoreaje puro más el impuesto a inflación tiene dos componentes. El cambio en los saldos monetarios reales delta M minúscula más el impuesto a inflación que es M por delta P partido por P. Para para inflaciones para inflaciones muy altas aunque la inflación es muy alta M tiende a cero y ahí la recaudación la recaudación desaparece. Ahí está el punto cuando la inflación es muy alta la recaudación del impuesto a inflación y también del señoreaje total tiende a desaparecer porque los precios son son muy elevados. Acá tenemos la distinción del impuesto a inflación en azul en el eje puro en blanco. Ambos dos convergen a cero cuando la tasa de inflación tiende a infinito. Y eso es porque la base de ambas dos fuentes de ingreso hace cero. la base es la demanda por dinero. Bien. ¿Algunas reacciones? ¿Algún comentario? Bueno, vamos a vamos a adentrarnos en el asunto de la de la inflación. Y creo que ya habíamos visto en primer lugar estos gráficos en el tiempo que mostramos en el eje vertical tasas o logaritmos y en el eje horizontal tiempo. Tenemos una línea recta que es de los saldos monetarios reales es decir una variable que crece a una tasa constante que digamos que tiene que ver con una tasa constante que tiene que ver con el crecimiento del producto que viene dado después. Tenemos una recta para precios y una recta para dinero. La recta para dinero va por encima de la recta para precios porque hay saldos monetarios reales positivos. E incluso esta diferencia entre el logaritmo del dinero y el logaritmo de precios se va ampliando porque los saldos monetarios reales van preciando. Se produce un quiebre un kink un doblez en la curva en algún momento del crecimiento del dinero. Eso la verdad es que claro debería generar un cambio en los precios. Si el dinero crece más lentamente los precios van a también a crecer más lentamente. Pero ese dibujo es ese dibujo es incompleto. Porque ese dibujo está suponiendo ignoramos el efecto del cambio en la tasa de inflación sobre la demanda por dinero. Vamos a verlo. Si se estabilizan la inflación y las expectativas de inflación en general vamos a suponer que son iguales es porque no se esperan cambios en la tasa de creación de dinero o de crecimiento del PIB. Las expectativas de inflación tal como la inflación están dadas por la diferencia entre la tasa de crecimiento del dinero y la tasa de crecimiento del producto. Este es un producto tendencial, un producto natural, producto dado por condiciones de oferta. La inflación igual entonces es la diferencia entre la tasa de crecimiento del dinero y la tasa de crecimiento del producto. Para esto hemos hecho un supuesto anterior de que L1 es igual a 1. pero la dinámica de la inflación tiene algunas otras complicaciones que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque la tasa de crecimiento de los saldos monetarios reales no solamente depende de la tasa de crecimiento del dinero sino que además depende de lo que suceda con la tasa de interés nominal. La tasa de crecimiento de los saldos monetarios reales es la tasa de crecimiento del producto menos L3 por Di donde Di es la tasa de interés nominal. Nosotros suponemos que estamos en neutralidad la tasa de interés real es fija desde afuera menos L3 Di menos L3 por el cambio de la tasa de interés nominal va a ser menos L3 por el cambio de las expectativas de inflación y eso va a generar cualquier cambio en las expectativas de inflación va a generar con un signo contrario un cambio en el grado de monetización de la economía. Fíjense que pasea hacia la izquierda el nivel de ingreso y estamos hablando ahora de no de saldos monetarios reales sino que de saldos monetarios reales como proporción del PIB ese es el grado de monetización que tiene la economía. Veamos qué ocurre en en estos casos cuando incluimos estos efectos sobre el grado de monetización de la economía asociados a cambio en la línea roja una tasa de crecimiento del PIB que es constante viene dada en la línea amarilla mostramos el caso de una creación de dinero que originalmente está creciendo el 30% pero que hace una transición entre el momento 100 al momento 150 de pasar de 30% a 7% 8% la creación de dinero por supuesto que esto tiene efectos sobre la inflación que a la larga va a pasar desde el 25% en que estaba originalmente al 3% finalmente pero tienen ustedes que fijarse las transiciones tienen un elemento dinámico adicional es cuando empieza a bajar la creación de dinero y la gente se da cuenta que va a haber una baja en la inflación aumenta la monetización de la economía y eso produce una caída en la inflación que en algún momento va más allá que predice simplemente la diferencia entre el crecimiento del dinero y el crecimiento del producto esto es por el ajuste de expectativas nosotros estuviésemos hablando de una aceleración del crecimiento del dinero y una aceleración de la inflación veríamos estas puntitas estas como elementos de sobre reacción en el sentido contrario en algún caso podrían ser bastante bastante digo pronunciadas veamos veamos cómo se remonetiza la economía entonces cuando se produce una caída en la en el crecimiento del dinero y de la inflación la tasa de interés real está dada en la línea celeste de abajo la tasa de interés nominal está dibujada en esta línea amarilla que es la tasa de interés real más la inflación esperada las expectativas ignoran en general como las que ignoran o no el quinto los quiebres en la tasa de inflación pero la tasa de inflación que va de 25 baja rápidamente excede la tasa final meta por algún momento para luego converger hacia hacia ella como resultado de todos estos movimientos la monetización de la economía se incrementa porque ha aumentado la demanda por dinero la moderada monetización pasa de poco más de 15% del PIB a poco más de 20% del PIB ¿por qué se monetiza la economía? ¿por qué aumenta la monetización de la economía? ¿por qué se produce una baja en la tasa de inflación? el quantitative easing es también un elemento que genera creación de dinero y genera y genera señorías que puede generar impuesta de inflación en ese gráfico pensemos que son tasas anuales pueden ser tasas anuales pueden ser meses creo que eso no es tan importante simplemente está hecho como una manera de hacer una aproximación al una aproximación al problema pueden ser meses pueden ser años en todo caso las pendientes son las que reflejan el crecimiento del dinero o o o de los precios pero me voy a preocupar un poco más de eso de la dimensión del del tiempo en realidad no me lo había planteado yo creo que estaba pensando en meses más que más que en años no 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 creo que me voy a referir ¿qué es la monetización de la economía? entendemos por monetización de la economía la relación que existe entre dinero real y producto la economía se monetiza cuando la cantidad la relación entre dinero real y producto se incrementa mucho más sea más alta sea esto más monetizada la economía la economía se desmonetiza cuando la relación entre dinero real y producto se incrementa aquí ¿a qué obedece esto? esto básicamente a la demanda por dinero y a la respuesta a la demanda por dinero al costo de mantener vemos que cuando el costo de mantener dinero que está asociado ¿no es cierto? a la tasa de inflación a la inflación esperada a la tasa de interés nominal cuando este disminuye la economía tiende a monetizar cuando este aumenta la economía se desmonetiza en extremos inflacionarios la desmonetización de la economía es es total y así en las hiperinflaciones el dinero prácticamente desaparece de la economía pierde completamente su valor la relación entre dinero y producto se hace prácticamente cero bien interesante entonces cuando hay cambios en la la tasa de inflación hay una especie de un cambio en el ritmo de crecimiento de dinero y cambios en la tasa de inflación hay una especie de sobre reacción de los precios ¿no? a esos ajustes en realidad la política monetaria cuando está haciendo una política de agregados para evitar estos vaivenes en la inflación tiene que ser cálculos muy precisos de cuánto dinero en realidad va a necesitar la economía para evitar saltos en el nivel de precios y en la tasa de inflación eso muestra lo complicado que puede ser lo otro que quiero llamarles la atención es de que aquí están los elementos base para la generación de lo que podríamos llamar una burbuja una burbuja porque si nosotros escribiéramos a ver no sé si lo tengo por aquí esta ecuación de aquí quiero remarcar la ecuación de aquí d log p es igual a d log ms menos d log y más l3 di ese di nosotros sabemos que lo podemos reemplazar por de inflación entonces fíjense lo siguiente la inflación o inflación esperada la inflación depende de el crecimiento del dinero del crecimiento del producto y del cambio esperado en la inflación ahí hay un elemento que puede llevar a una a una burbuja no sé si se dan cuenta si se genera por alguna razón un incremento en las expectativas de inflación ese incremento en las expectativas de inflación va a generar menor demanda por dinero y por esa vía para el mismo crecimiento del dinero y para el mismo crecimiento del producto generar un impulso inflacionario adicional y ahí podemos entrar en un proceso de tipo burbuja en el sentido de que este aumento en las expectativas de inflación puede transformarse en lo que se llama una predicción autocumplida una predicción autocumplida ahí yo creo no sé si se dan cuenta de eso que simplemente el aumento de expectativas de inflación puede generar un aumento en la inflación ahí está la importancia de la de la credibilidad para la estabilidad inflacionaria que se pueden generar aquí expectativas autocumplidas en el sentido de que mayores expectativas de inflación efectivamente tienen un efecto inflacionario quiero además aprovechar esto mismo para que haga la siguiente reflexión si hay una autoridad monetaria que está sirviendo como método de recolección de recursos para el fijo y que tiene una meta de recolección de 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 inflación supongamos además de que la economía ya está pasado el máximo de máxima recaudación qué va a pasar con la recaudación cuando se produce esta aceleración inflacionaria por por mayores expectativas la recaudación va a bajar de acuerdo cuál es la reacción natural de una autoridad monetaria que quiere obtener un cierto una cierta recaudación inflacionaria y ve que la recaudación inflacionaria le está bajando probablemente la reacción natural poco reflexiva pero natural es acelerar el crecimiento del dinero qué es lo que sucede si es que aceleramos el crecimiento del dinero en medio de esta situación en que la inflación ya se está incrementando aumentan las expectativas de inflación aumenta la inflación y aumenta la expectativa vamos de nuevo una burbuja es una situación de desequilibrio es una situación de desequilibrio dinámico que lleva que los precios o los resultados de que se traten se implen alejándose de lo que podrían ser una solución de fundamentales o una solución estable y entran en una carrera alcista que va a terminar en en un reventón posterior a eso se refiere una una burbuja eso sucede con los los activos y también puede suceder con la inflación se se habla o se puede hablar de una burbuja inflación el OXP que lo que es P P es el nivel de precios que lo que es log logaritmo que lo que es D log la tasa de variación o la variación del logaritmo de P eso es la inflación eso es la inflación la burbuja se da con la inflación se puede dar con la inflación ¿cuándo? cuando un factor X hace aumentar las expectativas de inflación puede ser un factor real pueden haber razones puede haber un rumor de que el gobierno quiere extraer un mayor impuesto de inflación puede o puede ser completamente justificado ¿qué es lo que sucede cuando aumentan las expectativas de inflación? se chica los saldos monetarios reales se chica la demanda por saldos monetarios reales si se produce por esta vía un aumento en la tasa de inflación profecía auto cumplida y de ahí se puede generar una burbuja porque dado que el aumento de las expectativas de inflación generó un aumento en la inflación eso podría llevar a que nuevamente aumenten las expectativas pero más aún en un contexto en que hay una autoridad monetaria yo les explicaba que tratará de obtener una una recaudación del impuesto de inflación y que estuviésemos en el tramo decreciente de la curva de recaudación o la curva de la este aumento de la inflación que se generó por las mayores expectativas ya nos reduce el el rendimiento a la recaudación del impuesto la reacción natural de esa autoridad monetaria puede ser acelerar la tasa de creación de dinero y ahí se completan los elementos para una burbuja porque si ya la inflación aumentó por mayores expectativas y esta este aumento se ve reforzado por un aumento en la tasa de creación de dinero es el perro que empieza a tratar de pillarse la cola y el resultado de eso es cada vez más inflación y cada vez más expectativas de inflación ¿qué va a suceder entonces con la recaudación del impuesto a inflación? ¿va a crecer? no estamos en el tramo decreciente el impuesto a inflación va a empezar a bajar a bajar a bajar ¿qué pasa con la inflación? ¿qué pasa con la inflación? que alguien me diga en este cuadro que hemos planteado de profecías autocumplidas de burbuja ¿qué pasa con la inflación? ¿hasta dónde? infinito exponencialmente y de gracia esa es la idea lo que estamos describiendo es una de las formas de entender por qué se puede producir hiperinflación y lo vamos a ver en un contexto de un modelo que es prácticamente el mismo que estamos usando nosotros el modelo de Philip Kagan no tiene un nombre muy bonito el caballero pero se hizo famoso en los años 50 de un economista de Chicago modelando esta esta hiperinflación la hiperinflación es una realidad no es una ficción son casos raros pero casos algo así como una epidemia como lo que estamos viviendo ahora eh solo que para la para la economía monetaria ha tendido a afectar a varios países simultáneamente en Europa la hiperinflación fue de los países centroeuropeos en toda Europa Alemania Austria la república la república checa Polonia estuvieron afectados por esa hiperinflación que se dio en los años en los años 20 después de la pandemia de la gripe española en esa en esa época y antes de la crisis del 30 en Latinoamérica también hemos conocido casos de hiperinflación acá en Chile no nosotros en los años 70 estuvimos cerca de pero la inflación llegó solo hasta el 1000% anual y nunca a las tasas de otros lados digamos en Alemania la inflación instantánea da la inflación superior 50% mensual en las hiperinflaciones del centro de Europa acá hubo hiperinflación en Perú lamentablemente no estamos juntos yo les habría podido mostrar unos billetes que me regalaron una vez yo fui de visita al Banco Central de Perú como el mismo billete iba cambiando de denominación agregándole cero 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 era exactamente el mismo billete era como tomar no sé un Arturo Prat nuestro digamos el billete de 10.000 que se transformaba en billete de 100.000 de un millón de 10 millones etcétera mostrando el proceso inflacionario y también en Bolivia hubo hiperinflación acá en Latinoamérica en Argentina también hubo hiperinflación acá en Latinoamérica en algún momento en los años en los años 80 años 70 años 80 por ahí fueron los procesos de altísima inflación latinoamericana pero vamos a ver el modelo de Philip Kagan de hiperinflación es muy parecido a lo que hemos estado viendo describe la demanda por dinero como el logaritmo de m partido por i es igual al logaritmo de b menos l3 por pi él ignora completamente las otras l0 y l1 l1 lo considera igual a 1 lo ignora y lo reemplaza saca también la tasa de interés real la incluye implícitamente en el log b desarrollamos la idea para el impuesto de inflación donde el impuesto de inflación es pi por la demanda de dinero extraemos el logaritmo y nos queda que el logaritmo del impuesto de inflación como porcentaje del producto es muy parecido a lo que nosotros hemos visto el logaritmo de pi más log b menos l3 por pi se maximiza la recaudación y lo que se obtiene básicamente como condición de maximización es de que pi tiene que ser igual a 1 partido por el E3 la inflación de máxima recaudación es 1 partido por el E3 no es algo muy distinto de lo que nosotros hemos estado viendo es prácticamente básicamente lo que Heigen definió la hiperinflación como aquellas tasas que superan el 50% mensual eso equivale a 13.000% al año a tasas compuestas acá no hemos estado ni cerca de eso la tasa de inflación en Chile máxima ha llegado al 1000% por año y no creo que haya meses que se haya llegado cerca del 50% Chile ha sido un país de inflaciones altas o moderadamente altas pero no de hiperinflación las estimaciones del E3 bueno como les dije dependen de de muchos factores la historia de los de los países y la cultura que tengan las inflacionarias que tengan la gente donde estamos aplicando el análisis y estos valores van desde 0,2 a 1 las estimaciones que él obtiene y por lo tanto el el 1 partido por el E3 la inflación de máxima recaudación van de 100% a 500% lo que queda claro entonces es que las hiper hiperinflaciones están muy lejos de ser inflaciones de máxima recaudación antes de la hiperinflación el proceso de inflación es tan alto que genera un crecimiento de P explosivo que reduce a 0 los saldos monetarios reales por eso que la verdad que la hiperinflación es difícil es difícil de explicar como un proceso que tenga alguna racionalidad los gobiernos pretenden es obtener un recaudar impuesto a inflación la tasa de inflación que maximiza ese impuesto es mucho menor que la tasa de hiperinflación por el contrario con la tasa con tasas de hiperinflación la recaudación del impuesto a inflación tiende de 0 entonces las explicaciones van más por el lado que yo trataba de sugerir al introducir el tema que la hiperinflación nace de una cierta dinámica especulativa donde la inflación se transforma en una profecía autocumplida donde el gobierno actúa irracionalmente tratando de financiar monetariamente un déficit fiscal que excede a la máxima recaudación es decir un gobierno tratando de hacerlo imposible tratar de hacerlo imposible no es que lleve lo posible a suceder a muchos peores a muchos peores resultados nosotros tenemos que conocer la realidad la estructuración de las cosas para saber a qué resultados van a llevar nuestras acciones las acciones impulsivas por muy bien justificadas que puedan estar no van a llevar a buenos resultados tenemos que estudiar cómo construir esos buenos resultados hay un proverbio antiguo que creo que es muy útil para esto se aplica mucho a la hiperinflación que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones no sirven solo las buenas intenciones las buenas intenciones pueden llevarnos a un resultado tremendamente negativo desde el punto de vista desde el punto de vista social reitero que esta aceleración en inflacionaria en la caída en la cantidad real de dinero que caracteriza las inflaciones coinciden plenamente con las expectativas inflacionarias del público que son las que ayudan a sostener la burbuja la burbuja de la inflación explota hasta ser extraordinariamente elevada ahora todas las hiperinflaciones se terminan en algún momento las hiperinflaciones se terminan porque son un resultado irracional e improductivo las sociedades buscan otras soluciones para sus problemas para poder funcionar pacíficamente dinero es esencial y cuando el dinero llega a valor cero no se justifica seguir en eso y hay una búsqueda para salir de esa situación de expectativas explosivas o de pretensiones irreales del gobierno y se llega a alguna solución que permite eliminar la hiperinflación una idea de de que lo que significa que la economía se desmonetiza durante las hiperinflaciones leí y escuché historias de la gente que lo que hacía la gente en Alemania durante durante la hiperinflación cuando recibía su salario la gente no es que saliera con el salario a comprar su canasta de de bienes y servicios habitual haciéndolo de a poco y yendo a los mercados etcétera hasta adquirir lo que les gustara o necesitara el dinero se transformaba en una papa caliente en las manos porque mientras más se mantenía más perdía el valor por lo tanto la gente al ser pagada compraba todos sus salarios en lo primero que podía encontrar un animal un pedazo de carne un barril de vino picles lo que fuera la gente compraba lo primero que encontraba y luego a partir de esa compra trataba de conseguir el resto de las cosas que necesitaba a través del proyecto la hiperinflación destruye el dinero lo hace cero por saldos moneteros reales y obliga a la transacción a través de a través del proyecto lo que genera costos de actividad económica bastante importante veamos log B volvamos estamos en el modelo de en el modelo de y él él definió de una manera más simple que lo que nosotros hicimos la la demanda de dinero log B log B es son componentes de la demanda de dinero es L0 menos L3R es una demanda por dinero definida de una manera más así entonces si nosotros nos queda con que el impuesto el impuesto de inflación es pi por la demanda por dinero la demanda por dinero en términos de niveles es B por E elevado a menos L3P el número que es la base de los logaritmos naturales eso es E elevado a menos L3 nosotros también vivimos una demanda por dinero con esa base exponencial ¿ok? lo que pasa es que después la transformamos a logaritmo para trabajar linealmente ¿estamos de acuerdo? Yo estoy perdida en la maximización de la recaudación no entiendo de dónde sale el M partido por Y y por qué se multiplica dos veces por la inflación como estrella ¿eso es en el modelo que hay ganas? Sí ahí mismo un poco más abajo nosotros tenemos la recaudación que la linealizamos el logaritmo es el logaritmo de la recaudación partido por el producto de la recaudación como porcentaje del producto es log pi más log b menos L3 pi y y esa la podemos maximizar aquí no está hecho el ejercicio de maximizar lo que tenemos que hacer es derivar derivar respecto de pi nos va a quedar la recaudación va a ser igual a 1 partido por pi 1 partido por pi menos L3 y eso lo igualamos a 0 y eso nos va a dar esta condición maximizar la recaudación es pi igual a 1 partido por L3 ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? sí lo que no no me calza es la línea de abajo bueno la línea de abajo aquí dice que la máxima recaudación va a estar dada por M partido por Y recordemos que el que hay que está definiendo los saldos monetarios reales en función del PIB M partido por Y que es función del pi de la inflación de máxima recaudación por la inflación de máxima recaudación y ahí hacemos la sustitución y eso es P por E elevado a menos L3 pi por pi y y que es básicamente la definición de la recaudación y lo único que tenemos que hacer ahí es reemplazar a pi por 1 partido por L3 y por eso nos queda P por L elevado menos 1 por eso L pasa dividiendo P partido por E por pi y pi es 1 partido por L3 y nos queda por lo tanto el L3 abajo este es un ejercicio simplemente para poder calcular cuánto sería la máxima recaudación cuando la inflación es igual a 1 partido por L3 y nos queda que la máxima recaudación es B partido por E L3 o el logaritmo es el logaritmo de P menos L3 ¿Estamos? Sí, hay sí muchas gracias Ok Bien Algunas otras consultas Algunas otras consultas La hiperinflación es una irracionalidad Sí es un resultado malo 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 Requetes contra malo porque nadie obtiene sus objetivos Aquí no siquiera hay un problema redistributivo Un gobierno opresor que se lleva todos los ingresos y deja la gente en la cuerera Ni siquiera el gobierno opresor se lleva los ingresos Y la gente igual queda la cuerera las altísimas inflaciones las hiperinflaciones son son de miedo altísimos costos sociales altísimos costos sociales Veamos La inflación es la inflación es costosa y tenemos muchas maneras para ver por qué la inflación es costosa Una de ellas tal vez la más simple es la idea monetarista que estudia las áreas bajo la curva de demanda llamado triángulo de Friedman Para la idea monetarista la inflación el problema que tiene es que nos lleva a un extremo de arriba a la izquierda en la en la curva de demanda por dinero si la definimos a los Philip K ganó como como grado de monetización queda hasta igual a L0 menos L3 y esa sería la la demanda por dinero si nosotros tenemos una inflación muy alta vamos hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba en el extremo llegamos a cero dinero e inflación infinita tasa de interés infinita y se pierde todo el excedente del consumidor nos quedamos en una economía sin dinero tenemos que volver al trueque con todos los costos que eso significa por eso es que bajo este punto de vista la hiperinflación es tan nociva porque nos deja sin dinero para transar si nosotros tenemos una inflación baja lo que hacemos en primer lugar es ganar el excedente del consumidor toda el área bajo la curva de demanda la economía se monetiza se monetiza se monetiza y la gente obtiene más y más bienestar más y más bienestar ¿por qué? porque la gente está dispuesta a pagar un costo por mantener dinero que está dado por los distintos puntos de la demanda por dinero la tasa de interés indica la demanda por dinero está dispuesta a pagar hasta ese costo de mantener dinero y si el costo de mantener dinero es más bajo toda el área esa área va a ser área de ganancia de bienestar ganancia de excedente del consumidor en este caso del consumidor o deberíamos decir del demandante o mantenedor de dinero en el extremo de lo que el monetarismo la teoría monetaria quiere es decir una tasa de interés de cero y es la que permitiría maximizar el excedente del consumidor máximo excedente del consumidor cuando la tasa de interés es cero bien entonces con hiperinflación desaparece la desaparece el excedente del consumidor bajo la demanda de dinero porque la economía se desmonetiza y todo lo que se puede ganar a través de tener más dinero que facilita transacciones desaparece resultado de eso claro la economía real también se tranca pero eso no nos pone en un conflicto porque empezamos a quedarnos fuera de la teoría que estamos desarrollando ciertamente la hiperinflación muestra que la neutralidad no existe porque si fuera un fenómeno únicamente monetario la inflación fenómeno únicamente monetario que no genera efectos reales las hiperinflaciones no debieron haber generado nunca las crisis que entraron así que ahí empezamos a entrar con problemas con la teoría y se hace más difícil entender la teoría y hacerla coincidir con la realidad pero bueno todo eso va a ser harina de otro costal vamos a empezar a hablar de inflación de otra manera cuando consideremos sus efectos reales vamos a salir de los modelos con neutralidad pero siendo las 10.39 creo que es más que adecuado dejar hasta aquí la materia interesante pregunta ¿qué opina que el Banco Central pueda financiar al fisco indirectamente? el debate de los últimos días y el debate de los días por venir una carta de los presidentes del Banco Central que salió a ese respecto que yo yo comparto creo que el Banco Central tiene que tener la posibilidad de intervenir en los mercados secundarios en general con el fin de mejorar la liquidez con el fin de ayudar a la estabilidad financiera con el fin de poder mejor cumplir su meta de inflación y en ese sentido creo que el Banco Central debería poder participar en el mercado secundario de bonos del tesoro a mí me parece que es perfectamente posible y que el Banco Central puede con esa atribución seguir cumpliendo con su misión que es mantener la inflación lo más estable posible en torno a la meta del 3% pero fíjense que eso implica uno que el Banco Central compra en el mercado secundario dos que el Banco Central compra cuando el Banco Central quiere no cuando el fisco lo obliga y tres que el Banco Central dimensiona esa compra en función del cumplimiento de sus propias de sus propias metas y objetivos no existe bajo esas condiciones lo que se llama la dominancia fiscal que implica que la política fiscal domina a la política monetaria en ese sentido y bajo esas condiciones en menos de mi punto de vista me parece completamente adecuado y razonable que el Banco Central pueda intervenir en el mercado secundario de bonos del tesoro y debería participar también en otro mercado secundario en particular en estas condiciones poder también comprar deuda bono bancarios e incluso deuda corporativa tal vez sujeta algunas restricciones de clasificación etcétera pero también es importante para poder llegar con la liquidez a distintas partes del mercado financiero una supuesta intervención posible intervención del Banco Central en el mercado en el mercado cambiario sí estamos a ver son muchas preguntas ¿el Banco Central puede intervenir en el mercado cambiario? sí en circunstancias extraordinarias puede intervenir buscando qué evitar efectos negativos sobre el sistema financiero en realidad evitando que el tipo de cambio se dispare hacia arriba o también hacia abajo han habido otras circunstancias en que el Banco Central ha comprado reservas actualmente en los últimos días la situación cambiaria ha estado algo más tranquila pero igualmente el Banco Central creo que tiene que manejar sus instrumentos sus herramientas cerca para utilizarlo cuando sea necesario lamentablemente toda esta situación de pandemia en lo internacional viene a caer por encima de otro choque anterior así que nos va a generar problemas que yo creo que son significativos para el comercio internacional que no es materia de este curso pero toda esta disputa Trump contra China Johnson Brexit etc estaba destruyendo las cadenas de valor en el comercio internacional donde había una gran integración de distintos países en la producción de bienes donde partes y piezas se hacían en una parte otras partes en otra etc las tarifas que aparecieron con las disputas comerciales el fin de los arreglos comerciales como la integración a la comunidad económica europea por parte de Inglaterra etc ya estaban generando problemas pero ahora la pandemia donde se ponen restricciones al movimiento de gente donde se interviene de repente el comercio internacional por razones de seguridad sanitaria de los países van a obligar a rediseñar esas cadenas de valor con menos integración pero más seguridad en el sentido de no estar expuestos a las decisiones arbitrarias de algunos líderes mundiales digamos en algún momento que impida poder hacer las cosas de la manera que han estado diseñadas eso va a disminuir el comercio internacional va a disminuir eficiencia va a aumentar costos y eso es algo que nos va a afectar a todos pero no se preocupen se buscarán soluciones si tenemos que entender que este choque de la pandemia unido al al choque de las guerras comerciales tienen efectos económicos que no van a desaparecer muy fácilmente bien ¿qué es participar en los mercados secundarios? a ver estamos la última pregunta que que respondo a ver distingamos mercados primarios de secundarios estamos hablando de instrumentos financieros estamos hablando de bonos fundamentalmente los mercados primarios son los mercados de primera emisión cuando alguna entidad decide endeudarse la tesorería general de la república por ejemplo representación del fisco decide emitir bonos ese es un mercado primario y ahí acuden compañías de seguro fondos de pensiones fondos de inversión extranjeros bancos extranjeros banco nacional y hacen sus posturas y se llevan eso después esos bonos son transados en un mercado secundario mientras van madurando mientras se van pagando sus cupones los tenedores de esos bonos pueden decidir que tienen necesidad de hacer caja de hacer liquidez y los venden en esos mercados secundarios y hay remates de esos bonos en esos mercados secundarios en esos mercados secundarios es donde el banco central interviene para mantener los flujos de operaciones para conseguir de que se sigan determinando precios y haciendo transacciones en eso es lo que estamos hablando muy bien muchas gracias por sus inquietudes por su interés en su actividad participación les deseo que tengan un muy feliz fin de semana santa junto a su familia y que toda esta situación no los afecte negativamente y que podamos vernos nuevamente el día martes para continuar hablando sobre estos temas que tienen historia y que también tienen futuro la macroeconomía va a seguir siendo un elemento útil para entender el mundo de la sociedad y las políticas macroeconómicas van a seguir siendo políticas muy importantes para permitir la estabilidad y el desarrollo muchas gracias nos vemos entonces el martes voy a dejar de grabar un saludo un saludo Gracias.